¿Un dispositivo que puedes usar como tablet portátil o incluso consola retro con el rendimiento de un procesador Intel N100 y que puedes llevar a donde quieras? Pues hoy, gracias a una colaboración con la marca Chewy, traemos al canal la review y prueba de la H10X1. No me enrolle más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Esta tablet portátil H10X1 la podéis localizar en la tienda de Chewy. Su precio actual es de 239€ en la versión que viene con teclado, aunque con el código descuento que os pongo en pantalla, su precio final se quedaría en unos 217€. Os dejo en la descripción y comentario fijado, enlace de afiliado, por si tras ver el vídeo os interesase su compra. En cuanto a sus características, pues estaríamos hablando de un dispositivo con procesador Intel Alder Lake N100. Un procesador de una buena relación calidad-precio y que ofrece un rendimiento más que aceptable. Y que ya hemos visto en otros vídeos del canal. Se trata de un procesador con 4 núcleos y 4 hilos a una frecuencia máxima de 3,4 GHz. Este procesador integra una gráfica Intel UHD con una frecuencia máxima de 0,75 GHz. El procesador posiblemente se sustituya en unos meses por el nuevo N150. Un procesador con una frecuencia de CPU algo superior, 3,6 GHz y que sobre el papel puede dar algo más de rendimiento. Pero por el momento, las unidades que hay a la venta tienen el mencionado y ampliamente utilizado Intel N100. ¿De memoria interna? Pues tendremos 8 GB de memoria RAM DDR5 de bajo consumo a 4.800 MHz. Y como memoria secundaria tenemos 256 GB SATA SSD PCI Express. La pantalla sería de un tamaño compacto. Estamos hablando de una pantalla de 10,1 pulgadas con una resolución máxima de 1.280 x 800 píxeles. En una relación de aspecto de 16 décimos. Disponemos de cámara trasera de 8 megapíxeles y cámara frontal de 5 megapíxeles. Estamos en una tablet PC portátil muy compacta ya que tendremos un grosor de tan solo 10,1 milímetros y en cuanto a su peso será de tan solo 610 gramos. Todo esto con un sistema operativo Windows 11 Home. En cuanto a su desencajado tendremos dos partes. Por un lado, en una primera caja tendremos la funda protectora que a la vez nos permitirá mantener la tablet inclinada, así como el teclado que se acopla mediante imanes a esta tablet PC. Y en segundo lugar tendremos la caja donde viene lo que es la tablet en sí. Si sacamos todo lo que hay dentro, lo que podremos ver es, en primer lugar, una pequeña cajita con diversa documentación acerca de esta tablet portátil. Garantía, certificado de seguridad, así como las correspondientes instrucciones, en la que se mencionan las características básicas de esta H10X1. Lo segundo que tendremos es la fuente de alimentación para la carga de este dispositivo, fuente que entrega un máximo de 36 vatios. Y por último, lo que realmente nos interesa, esta tablet ultracompacta con procesador Intel N100. Tras ver la pantalla del frontal, al darle la vuelta podemos ver la rejilla por la que se elimina el calor que este dispositivo va a generar, así como su cámara trasera. Antes de continuar, lo primero que hacemos es retirar la laminita de plástico de la pantalla y colocar la funda protectora, la cual encaja como un guante, y nos sigue permitiendo evacuar el calor de este dispositivo, algo muy a tener en cuenta. Fijándonos más en detalle, lo que podremos ver es, en primer lugar, en la parte inferior, la base magnética con los puntos de inserción del teclado adicional. En un lateral tendríamos el conector USB-C para la carga del dispositivo, un conector USB-C con conectividad completa para cualquier cosa que necesitemos, y en tercer lugar, un puerto micro HDMI por si queremos conectar un monitor o pantalla externa. En el otro lateral tenemos un puerto USB 3.2, algo muy útil y que se agradece para conectar cualquier dispositivo, así como un puerto jack de 3.5 para la conexión de unos auriculares o altavoces externos. Y por la parte superior tendríamos el botón de encendido y apagado, así como los botones para subir y bajar el volumen. Como siempre, tendremos que pasar por el tedioso proceso del primer arranque de Windows 11, en el que tenemos que pasar por las distintas secciones para configurar nuestro sistema operativo. Tras un ratito de paciencia, ya estaremos por fin dentro del Windows 11 de esta H10X1. El primer tipo de uso que podemos darle es el uso como una tablet convencional, en la que podremos utilizar, por ejemplo, las cámaras, tanto la frontal, como la trasera, así como consumir contenido multimedia o arrancar determinadas aplicaciones. También en este punto podremos abrir el soporte que nos proporciona la funda protectora para poder colocar la tablet de pie sobre alguna superficie. Y ya que estamos aquí, a partir de este punto, podremos acoplarle el teclado externo y convertirla en un pequeño portátil. Acercamos con cariño el teclado a la base de la tablet y de manera instantánea se acoplará gracias a los imanes que incorpora. Y ya está, ya tendríamos un teclado y ratón funcionales. De este modo podremos utilizar esta tablet como un portátil de uso básico. No tiene un procesador para tirar cohetes, pero puede hacer todo lo necesario en el día a día de un PC doméstico, navegar por internet o utilizar aplicaciones ofimáticas. Que, ojito, también podríamos utilizarlas en el modo tablet, pero es bastante más incómodo escribir con la pantalla táctil. Y es que esta tablet tiene un tamaño perfecto para ser utilizado prácticamente como si fuera una agenda y poder llevarla a cualquier parte sin que sea demasiado tiesto. Una vez cerrado con el teclado, se hace un conjunto súper cookie y podría pasar perfectamente por un cuadernillo o bloc de notas. La verdad es que esta característica me encanta. Pero vamos al lío. Vamos a probar qué tal funciona para poder jugar a videojuegos, que es lo que más nos interesa. Evidentemente, el procesador N100 de esta HDFX1 es algo que ya hemos tocado en otros vídeos y sabemos qué rendimiento sobre el papel nos debería dar. Por lo tanto, podemos jugar a bastantes títulos de PC, que no sean demasiado nuevos evidentemente. Hablamos de juego de aspecto, pixelat o retro, así como juegos de cierta categoría que tengan ya algunos añitos. En este sentido, la gráfica integrada de este N100 rinde suficientemente bien. Y en cuanto a emulación, también tenemos un funcionamiento muy correcto. Aprovechamos el sistema Windows 11 e instalamos RetroBad con una batería amplia de juegos retro. Y como ya hemos visto en otros vídeos, todas las plataformas clásicas funcionan sin problema, yendo desde los 8 y 16 bits, pasando por arcades y llegando a PlayStation 1 o Nintendo 64. Pero no acabáis la cosa, ya que además, apurando su rendimiento, vemos que este dispositivo también puede con consolas como Dreamcast, Saturn, PlayStation 2, GameCube o Wii y llegando a Wii U como consola top. En el caso de PlayStation 3, podremos jugar algún título puntual, pero por norma general no es una consola emulable. Y en cuanto a Switch, pues ni lo intento, sinceramente. Tendremos, por lo tanto, un abanico de consolas emulables muy, muy amplio, quedando solamente fuera del alcance de este dispositivo las consolas más top. Pero, aparte de esto, prácticamente lo podremos emular todo. Tema de temperatura, pues sabiendo ya con antelación que los procesadores N100 suelen calentarse bastante, este era uno de mis temores. Sin embargo, he quedado bastante sorprendido, ya que el sistema que han utilizado para disipar el calor en esta ocasión es bastante efectivo y evita que se acumule excesivo calor en el interior del dispositivo. Por último, nos quedaría la función adicional de uso con un monitor o pantalla externa a través del puerto micro HDMI. Y, sinceramente, es un auténtico gustazo, ya que podremos disfrutar en cualquier monitor HDMI que tengamos de una imagen suficientemente grande para los que os quejéis de que la pantalla de 10,1 pulgadas es demasiado pequeña. Esta función sería especialmente útil, por ejemplo, en el caso de que utilicéis esta tablet PC para un uso laboral y necesites llevarte información o alguna presentación para poder presentarla fuera de tu lugar habitual de trabajo. Y llega el momento de ver la lista de pros y contras de esta tablet PC portátil H10X1. En cuanto a pros, tendríamos un dispositivo bastante completo de un tamaño reducido y compacto. En segundo lugar, un procesador N100, en el futuro N150, que tiene un rendimiento bastante aceptable. En tercer lugar, su precio, que está bastante ajustado. Y por último, la buena disipación de calor que incorpora, que teniendo un procesador N100, tiene su mérito. En cuanto a las contras, pues precisamente su tamaño compacto hace que para algunos su pantalla de 10,1 pulgadas pueda resultar algo pequeña. Y en segundo lugar, aunque el procesador N100 es bastante completo, algunos quizás echen en falta un puntito de potencia extra, aunque evidentemente el precio no sería el mismo. H10X1, una tablet PC portátil polivalente, compacta y resultona que puede tener multitud de aplicaciones, desde uso doméstico, uso laboral básico, así como su uso para videojuegos o emulación, utilizándola, por ejemplo, para que sea una pantalla de una mini arcade. Ahí lo dejo. Eso ya queda a criterio de la imaginación de cada uno. ¿Quieres ver la review de su hermana mayor, la H10 Max? Pues te dejo el video en anotaciones y al final de este video. Nos vemos en la próxima.